En un ambiente de tristeza, así fue sepultada la tarde de este lunes en el cementerio Cristo Redentor, la joven que fue estrangulada por su pareja sentimental el pasado domingo. Este hecho se registró en el sector La Yuca del ensanche Naco. Miguel de la Rosa está con nosotros, nos dice que esta dama se había separado del victimario y se resistía a regresar con él. La decisión, él no la aceptó. Veamos. Ante la triste realidad por la que atraviesan en estos momentos, los familiares, amigos y vecinos de Yareymi y Félix Roa, de 19 años, manifestaron que hace apenas un mes que su esposo había intentado quitarle la vida. Porque no es obligado que una mujer tiene que vivir con un hombre si no lo quiere, y más un hombre que lo maltrata tanto, que ella todo el tiempo vivía maltratándola, todo el tiempo la maltrataba. Hasta en la casa de ella, teniendo siete meses de embarazo, él fue y le dio allá también. Los parientes de la joven que se suma a las estadísticas de las mujeres que han perdido la vida a mano de sus parejas, indicaron además que pese a su insistencia, ya que el joven contaba con una orden de alejamiento, Yane, como era conocida, nunca quiso que Alexander Sánchez fuera encarcelado por maltratarla físicamente. Tenía orden de alejamiento, pero estamos muy dolidos, este ha sido un dolor muy grande, un golpe muy fuerte para la familia. ¡Ay, se me va a llorar! ¡Ay, la justicia que quiero, justicia! Si las autoridades se no ponen de su parte y detienen esto, hay demasiados problemas. La justicia yo creo que tiene que ponerle carácter a esto, tiene que detener esa violencia. Las mujeres la están matando como si fuera un objeto. Luego de cometer el feminicidio, Alexander Sánchez se fue a jugar baloncesto y publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook. Mami, papi, hermanas mías y allegados, perdón por equivocarme, pero créanme personas del mundo, nunca jueguen con los sentimientos de alguien que realmente los quiere. La joven deja en la orfandad a un niño de seis meses, el cual había procreado con el victimario, quien se encuentra prófugo de la justicia. Mientras que por el hecho se encuentra detenida para fines de investigación, la madre del victimario. Desde el cementerio Cristo Rerentor, Miguel de la Rosa, CDN.